saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubana denuncia de asbordamiento de aguas negras en calle 12 del vedado estoy agobiada de que en el centro del vedado siempre tengamos que vivir y caminar sobre las heces fecales y las aguas negras dijo en su perfil de facebook críticas a titular de grama aunque da a entender que emigrados cubanos pueden votar el código de familias varios cubanos cuestionan la discriminación del gobierno cubano hacia sus ciudadanos que residen o están fuera de su país por motivos personales quienes no tendrán derecho a dar su opinión sobre el código de familias aunque mantengan su residencia en la isla los cubanos residentes en el exterior siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda privados de derechos políticos cubalex pide ayuda para identificar al represor de periodistas la organización sin fines de lucro cubalex pidió ayuda en redes para identificar a un represor que responde al alias de alexander y que ha hostigado a periodistas independientes cubanos en la publicación en la página de cubalex aparece una foto de alexander y refiere que suele amenazar a los reporteros con aplicarles el decreto ley 370 el agente de la seguridad ha sido visto en varias zonas de la habana como cojimar habana del este lactón 10 de octubre y sinovey playa este hombre que se muestra en la foto es uno de los principales represores que hostigan los periodistas independientes en cuba cubalex solicita la colaboración para recopilar datos sobre este y otros agentes cubanos celebran el nuevo año con la canción patrivita se desconoce en qué lugar específico de cubo ocurrió este motivo encuentro pero se traduce en la necesidad de muchos ciudadanos de romper con el sistema y desear una transformación total en la vida de los ciudadanos afectados por las carencias y la represión oms a la espera de información sobre vacunas cubanas el régimen cubano aún no ha proporcionado información relevante sobre sus vacunas anti-covid a la organización mundial de la salud fuentes de la oms revelaron que el proceso está guiado por la ciencia y no por la política y necesariamente oneroso pero el sistema funciona allá donde no se ha realizado valoraciones e inspecciones siguiendo los requisitos y estándares internacionales la oms lleva a cabo todo el espectro de acciones las vacunas cubanas ya están siendo usadas en países aliados de la dictadura como venezuela irán y nicaragua y recientemente se autorizó el uso de agdala en san vicente y las granadinas nos despedimos de una nueva edición de noticias